En el tutorial de hoy vamos a realizar un soporte para ordenador portátil con el fin de trabajar cómodamente y teniendo posicionados correctamente la cabeza y el ángulo de visión. Tan solo necesitamos una caja que tenga un cartón medianamente rígido de donde sacaremos las partes de nuestro soporte portátil. Lo primero que tenemos que hacer es desmontarla por completo. Lo siguiente que haremos es dibujar las partes de nuestro soporte en el cartón. Para ello previamente tenemos que haber medido la altura necesaria para tener la cabeza alineada con la pantalla del ordenador. Pero antes de tomar esta medida debemos tener el escritorio y la silla colocados a las alturas óptimas, que son entre 75 y 80 cm para el escritorio y entre 45 y 50 cm para la silla. Una vez marcadas todas las partes del soporte, las cortamos con un cúter. El soporte se monta mediante el ensamble entre sus partes, por lo tanto realizamos unas ranuras en las piezas con este fin. Una vez cortadas, separamos las partes y las colocamos sobre una superficie. Tenemos que tener 6 partes, 2 principales y 4 que nos servirán de unión. Ahora vamos a pintarlas. Nosotros vamos a hacerlo con un spray blanco, pero tú puedes hacerlo del color que quieras o utilizar pintura acrílica. Una vez seca la pintura, montamos las partes de nuestro soporte portátil haciendo coincidir cada ranura con la ranura correspondiente de la siguiente pieza. Una vez montado nuestro soporte, ya podemos trabajar cómodamente en él. Si trabajas con teclados, ratones o tabletas gráficas, puedes añadirle alguna ranura extra para pasar los cables por esta y tenerlo todo mejor organizado. Ahorra dinero realizando tu propio soporte portátil con cartón. Queda genial y es muy sencillo de hacer. Y recuerda, si te ha gustado, compártelo. Si quieres ver más, suscríbete. Y si quieres saber más sobre diseño sostenible, visita mi blog squaredesign.es. ¡Gracias!